Todas las calles llenas de gente están y por el aire suena una música Chicos y chicas bailan cantando llenos de felicidad Mas la ciudad sin ti está solitaria De noche salgo con alguien a bailar Nos abrazamos pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo me ha logrado hacer feliz Mi corazón sin ti está solitario Por ahí dónde estás Dime el que fue de nuestro amor Es que quizás Ya no quedaba lo mejor Cada mañana te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria Está solitaria Está solitaria